La verdad feliz de poder ser parte de este nuevo proceso. Yo creo que en el momento que se dictó la convocatoria, por ahí estaba un poco a la expectativa, a ver qué podía pasar. Y tuve esa bonita experiencia de que mi esposa fue la primera persona que me nombró sobre el tema de la convocatoria. Y agradecido con Dios, espero cumplir con las expectativas que se tiene hacia mí y no defraudar a ninguno de los ecuatorianos que están confiando en cada uno de nosotros. Es muy bonito saber de que hoy por hoy es un nuevo proceso y lo vamos a comenzar de la mejor manera.